Buenos días, soy el Dr. Federico González del Boca y hoy en el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson les voy a compartir algunas recomendaciones para cuidar a un familiar con esta enfermedad. Es importante que tanto el paciente como su grupo familiar se informen ampliamente sobre la enfermedad, evacuando con su profesional tratante todas las dudas y preocupaciones que pudieran tener para acompañar este proceso de la mejor manera. Acudir a un servicio especializado de rehabilitación como neurokinesiología, fonoidiología o terapia ocupacional puede ayudar a mantener las habilidades motoras y de la vida cotidiana. Deben eliminarse del hogar los obstáculos que dificulten el paso como alfombras no fijadas, objetos sueltos o muebles. También se recomienda colocar barras de apoyo y en el baño banqueta y alfombra antideslizante. Hay que incentivar la buena práctica de la alimentación, respetando siempre la consistencia del alimento indicada por los profesionales tratantes. Dar pequeñas porciones, asegurarse de que se haya masticado completamente y luego de tragar cerciorarse de que no han quedado restos de alimento en la cavidad oral. El acompañamiento por parte de un profesional del área de salud mental es recomendable tanto para el paciente como para su familiar desde etapas tempranas de la enfermedad. También aconsejamos mantener las relaciones sociales de forma continuada. La enfermedad de Parkinson afecta no solo a quien la padece, sino a todo su entorno familiar. Es por ello que nunca debe desestimarse la importancia de pedir ayuda, recordando siempre que el primer paso para cuidar a otros es cuidarse a uno mismo.